My heart beat in, todo es para mi Tus labios tan cerca de mi, eso es para mi En cada momento y todas las noches En cada momento y todas las tardes My heart beat in, my heart beat in, my heart beat This is my paper core dream Todo es para ti This is my best, best point Todo es para ti Tus labios tan cerca de mi, eso es para mi En cada momento y todas las noches Antes de cantar o ir a dormir Cuando paseamos o cuando bebemos Tus panes a fumar Y un poco recortas Y un poco recortas Y un poco recortas Y un poco recortas Fue mi que ch Waters Y un poco recortas